Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Coco. Y bueno, este es el nuevo largometraje animado de Pixar, donde se nos cuenta la historia de un niño cuya búsqueda de sus sueños le genera un conflicto con su familia y un desprecio por las viejas costumbres hasta que dicho desprecio lo lleva por una cruzada llena de aventuras donde al final los distintos puntos de vista se reconcilian de forma condescendiente y lo que se buscaba estaba a la vuelta de la esquina, en sentido literal y metafórico. Lo que técnicamente es la misma trama de otras cintas de Pixar como Buscando a Nemo, Intensamente, Ratatouille y otras más. O como las historias de princesas de Disney con premisa similar, aunque estas casi siempre acaban en matrimonio. La diferencia obvia con Coco es el contexto de la tradición mexicana del Día de Muertos, cosa que desde luego tampoco es nueva en películas de animación anglosajona, como El Libro de la Vida, pero en Coco hay un entendimiento un poco más destacable sobre cuestiones antropológicas y estéticas. ¡Uy! Se cayó. Y se nota la labor de investigación, aunque también se nota la negación a la hora de retratar solo los aspectos positivos de un país como este. Mismo enfoque reduccionista que suelen compartir la mayoría de las cintas de animación para toda la familia, pero que es más notorio en un país como México, donde dicha negación llega a niveles similares a los de los comerciales para motivar el turismo, los informes presidenciales, o a los fanáticos de la selección mexicana, que piensan que cada mundial ahora sí van a ganar, cada cuatro años es el mismo drama, pero bueno. El caso es que, por esta noción torcida del patriotismo y por el sentimentalismo fácil donde se apela a que la gente recuerde sus propias tragedias familiares para sacarle unas lágrimas fáciles, puede que Coco haya recibido críticas poco objetivas, especialmente en México, donde han tratado a Coco como si fuera la segunda llegada de Jesús. Y si bien la cinta es estructuralmente funcional, entretiene y hasta tiene su tradicional animalillo simpático, difícilmente está a la altura de los mejores trabajos de Pixar como Wall-E o Toy Story 1 y 3. Y aunque no esté tan abajo como la trilogía de Cars, sí se nota que las cintas de Pixar sufren en cuestiones de calidad general cuando tratan de sacarlos al año. Pasó con Intensamente y el gran dinosaurio, y pasó este año con Cars 3 y Coco. Así que si estaban algo escépticos por la película, es probable que tengan razón. Pero si ya la vieron y les gustó, pues qué bien, digo, es un país libre y cada quien tiene derecho a su opinión. Por lo que me gustaría externar la mía, con respecto al aspecto de Coco que más me conflictuó, aspecto similar al del libro de la vida, sobre cómo se retrata el asunto de las reglas para llegar al otro mundo chidillo, donde para entrar y salir, debe ser recordado ya sea siendo famoso o en su defecto teniendo hijos. Lo que es como decir que si fuiste una persona buena, pero solitaria, intrascendente y sin hijos, entonces te vas al demonio. Digo, la misma película confirma la idea de que si fuiste malvado y no te pillaron, ya la hiciste. Y creo que ese mensaje es un poquito peligroso para los niños. Al menos en algunas religiones tratan de atormentarte con una eternidad en el infierno por portarte mal, lo que desde luego no funciona porque la mayoría de las personas de fe hacen de todo menos predicar con el ejemplo o ser medianamente decentes. Y ya que estamos en eso, deberían guardarse sus juicios morales para cuando dejen de violar niños. Pero bueno, tampoco me quiero poner trascendental, ni quiero entrar en cuestiones arbitrarias como el uso de las fotografías para lo de cómo funciona el pase y eso. Mi última advertencia es que si no les gustó Frozen, tal vez quieran entrar unos 40 minutos tarde a su función de Coco, ya que el corto de Frozen, aunque tiene un par de risas escatológicas, está bastante tedioso, cursi y atascado de canciones. Y aunque 5 números musicales parece poco, tomen en cuenta que Coco tiene casi la misma cantidad y dura el triple. Piénselo bien antes de entrar y ya me lo agradecerán. Por lo pronto esta fue la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario. Y si quieren ver otras reinterpretaciones ligeramente más creativas del Día de Muertos o de la iconografía mexicana en general, chequen el trabajo hecho en videojuegos como Grimm, Fandango y Los Últimos de Rayman, o sea Origins o Legends. Y también espero tengan un excelente Día de Muertos y se la pasen bien. Así que por lo pronto nos vemos hasta la próxima.